y qué onda mi crack estamos en un nuevo vídeo para el canal y es que esta vez estamos hablando del gran truck simulador 2 y es que ustedes saben que hemos estado trayendo muy pocas noticias en cuanto a este juego y es que pues aquí ven y vengo a hablar sobre este desarrollado por la compañía de pulsar game soft así que pues antes que todo y empezarles a decir las informaciones creas la más relevante que tenemos en cuanto a este juego que nos han dado los desarrolladores mediante el servidor de discos de simulación community y del servidor oficial de pulsar game soft quiero decirles de que si son nuevos en el canal no olviden suscribirse activar la campanita en todas y dejar su grandiosísimo like que eso no les va a costar nada es totalmente gratis cracks aquí abajo a la derecha está el botón de suscribirse suscríbanse activa la campanita en todas eso porque es muy importante así que cuando yo subo un vídeo yo te les va a estar mandando una notificación a ustedes y ustedes van a estar al tanto de las novedades lanzamientos y cosas que se vienen para los juegos que estamos subiendo aquí el canal que son todos para teléfonos celulares cracks y bueno ustedes saben de que lo último fue la actualización y lo que dijeron ellos de que algunas cargas no venían porque dieron muchos bugs cracks lo más relevante que ahorita los desarrolladores han estado pues comunicando mediante sus discos mediante su página y mediante lo que es su instagram es de que ya lanzaron para ios eso fue ya hace semanas no creí yo que para pues la mayoría que estamos aquí creo que son sistemas android y pues hay unos de ios pero cracks los que se preguntan para en cómo está el desarrollo que es lo nuevo que se viene para este juego los desarrolladores valga la redundancia de palabras aún cracks no nos han dado cosas relevantes como les digo cosas relevantes como decir camiones si sabemos de que se van a venir volquetas de la t800 eso se los traje anteriormente pero no sabemos cuándo se van a implementar en el juego cracks vamos a ver que también puedan agregar ya lo que es otra actualización que haya pues cuando ellos lo anuncien tal vez lo que son las nuevas cargas que ellos quedaron pendientes de agregar en una actualización pero como ustedes ven han estado bastante entretenidos en cuanto al lanzamiento del ios el gran truck simulador 2 en ios esto prácticamente creo de que hasta ahorita no nos han dado noticias no sé si se irá a lanzar en diciembre pero puede ser de que hasta el otro año pero no sabemos que los desarrolladores nos sorprendan y nos den una sorpresa antes del fin de año eso sería bastante impresionante y estaríamos pues más que agradecidos con ellos porque además de ser un regalo sería un agradecimiento por nosotros descargar y pues testear y jugar este mismo que es el gran truck simulador 2 que ha venido pues creando tendencia desde cuando está la versión número 1 que es el gran truck simulador normal que se trae multiplayer y pues a cuánto les gustaría que yo trajera lo que es algún vídeo del gran truck simulador normal el 1 por decirlo así aquí al canal vamos a ver cuántas personas quieren y pues dejen su like y dejen el comentario si ustedes quieren de que yo juegue el gran truck simulador normal y lo traiga acá el canal cracks y bueno esto ha sido en cuanto a la información del día de hoy no hay casi nada relevante cracks solo recordarle de que se pueden venir volquetas en lo que es este juego gran truck simulador 2 ellos lo confirmaron que se han ido una volqueta de la t800 aerocap y pues aún no dijeron cuándo cracks yo tengo las imágenes bueno ellos nos pasaron a nosotros y pues aún no sabemos cuándo va a salir pero si va a salir porque sale así que pues esperemos de que todo salga bien y de que todo funcione bien para que los desarrolladores estén pues más que todo dándonos una actualización que nos sorprenda y pues de que nos estén dando más que todo un feliz fin de año cracks así que pues esto ha sido todo por el vídeo y no olviden suscribirse activar la campanita a su grandiosísimo like esto ha sido todo por el vídeo de hoy hasta luego los quiero mucho y cuídense